Agustín, en Colombia tenemos un candidato que efectivamente va liderando las encuestas hacia las elecciones presidenciales, que es Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene un lenguaje, o mejor un discurso, que es camaleónico. Lo va cambiando constantemente dependiendo del escenario. ¿Cómo evitar que un elector común y corriente no se deje seducir de ese lenguaje camaleónico donde él escucha lo que quiere escuchar en determinado momento? Mire, creo que lo más efectivo para eso y lo que nos permiten hoy los medios sociales es elaborando un corte y pegue en videos mostrando, miren, esto dijo acá, pero esto otro dijo acá, pero esto otro lo dijo acá. Y mostrarle a la gente que es un mentiroso y que nadie quiere tener a un presidente que mienta en su campaña electoral y mucho menos cuando llega allí. Sin embargo, ese es el modus operandi típico. Es decir, a ver, hoy giran los videos de Chávez diciendo que él no era socialista. Llegó al poder y fue un socialista del siglo XXI. Podemos revisar las entrevistas a Fidel Castro cuando él tenía su guerrilla en la Sierra Maestra y fue de New York Times a hacerle su entrevista. ¿Y qué dijo Fidel Castro? Que él quería hacer una revolución liberal para retomar la constitución de 1940 de Cuba, que era una constitución muy parecida a la de los Estados Unidos. Y la gente apoyó la revolución, incluso Estados Unidos apoyó la revolución quitándole armas al régimen de allí. Entonces, son mentirosos. Siempre han operado así. Ahí no hay nada nuevo. Ahora lo que está haciendo Petro es tratar de ganarse al público religioso. Y que el público religioso que tiene fe sepa que la izquierda, lo primero que ha aplastado siempre es la libertad religiosa. Lo mismo ha hecho López Obrador. López Obrador también es camaleónico, totalmente camaleónico. Y hace pocos meses, cinco sacerdotes fueron condenados en México por haber dicho en sus homilías que tenían los católicos que razonar su voto. Eso fue lo que dijeron. Que razonen su voto, que sean buenos ciudadanos, que piensen a quién van a votar. Los cinco están hoy condenados por López Obrador. ¿Cuántos católicos votaron a López Obrador? En un pueblo que tiene 85% católicos como es México. Increíble. ¿Cuántos católicos votaron a López Obrador?